En noviembre de 2019, Paul Preciado realizó una intervención frente a 3.500 psicoanalistas de la Escuela de la Causa Freudiana en Francia. Allí los intimó a realizar una elección. Eventos, abucheos y ovaciones fueron las respuestas instantáneas del público. El clima se puso tenso al punto en que Preciado tuvo que decir ¿Qué piensas que yo puedo decir? Preciado vino a cuestionar al psicoanálisis convencido de poseer un saber sobre qué es el psicoanálisis. Nosotros proponemos, en cambio, no cuestionar, sino poner en cuestión. Someter a discusión los postulados del psicoanálisis para darle una voz al mundo silente. Ese grupo de personas, marginados del nuevo orden de la inmediatez, que todavía quiere realizar el esfuerzo de pensar algo.